Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ivonne Alonso de Estudiodurango.com y hoy aquí, todos juntos, vamos a probar Bloom, el nuevo plugin de Oex Sound. Y es que tan rápido como la compañía anunciaba un nuevo plugin, se estaba acercando el momento y ya lo empezamos a comentar en Telegram. Quienes conozcáis este canal o a mí, no sabéis que para mí Sub2 es de los mejores plugins que he probado y de los que tengo. Claro, tengo total confianza en esta compañía por ese mismo motivo, también por Spiff, que creo que es un fantástico plugin, pero también tengo las expectativas muy altas. Así que es un fantástico día hoy porque vamos a probar Bloom. No vamos a esperar más y vamos a pasar a Cubis, que sepas que hoy solo es una toma de contacto, unas primeras impresiones, lo quiero probar con vosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar dos mezclas sin masterizar para que tengamos cierto margen para la experimentación, ¿no? Voy a utilizar las super mini mezclas de Estudio Durango, la de Roca Alternativo y la de Bedroom Pop. Así que si te gusta, que sepas que te puedes descargar las pistas, practicar la mezcla, te puedes hasta descargar ya la mezcla hecha por mí para practicar el mastering, puedes ver todas las clases donde te explico cómo lo he hecho. Y como estas canciones, como estas mezclas, no se han creado para Spotify, sino que se han creado para que podáis aprender, para formaros, luego las podéis utilizar para vuestro porfolio, para vuestro currículum, todos los derechos los vais a tener para cualquier cosa que os haga falta. Y ahora sí que sí, vamos a abrir Bloom porque estoy deseando de ponerlo en pantalla. Y aquí tenemos Bloom. Me encanta su diseño, limpio, moderno. Tienes que saber que Bloom es un moldeador de tono, un escultor de tono, y es que va a esculpir nuestro sonido agregando o cortando frecuencias cuando sea necesario. Según la compañía, no es un ecualizador dinámico, tampoco es un compresor multibanda, tampoco es un saturador, pero nos puede solucionar los problemas cuando pensemos en cualquiera de estas herramientas. Está claro que hablamos de un plugin especial. Bueno, simplemente con el plugin activado ya estamos notando cómo está alterando el sonido, ¿verdad? Siento que esta mezcla está un poquito turbia en medios graves, así que voy a intentar sacarla un poquito a la luz, que respire un poquito más. Voy a apretar la tecla Options cada vez que haga un movimiento en estas bandas porque así lo podremos escuchar en solo y todos sabréis a qué atender en cada momento. ¡Suscríbete al canal! Fijaros, ¿no?, cómo parece que, oye, ganamos en presencia, definición, low-end y de una forma muy sutil. Es cierto que quizás con un saturador multibanda, con un compresor multibanda, pues podemos tener ciertos daños colaterales que ahora mismo aquí, pues no lo siento así, parece muy generoso. Vamos a reducirlo un poco. Vamos a llevarlo un poquito más al límite. Bueno, aquí podemos hacer un balance, ¿no?, de la señal que tenemos procesada con Bloom. Y si queremos hacer una mezcla con la señal original, es decir, podemos encontrar quizás algunas zonas que nos gustan mucho, exagerarlo, pero después recular y reajustar ese efecto. Suelo decir siempre en estos vídeos, ¿no?, que lo que yo considero interesante es que uséis los 20 días gratuitos para probarlo y que luego vengáis de nuevo a este vídeo y que dejéis en la caja de comentarios vuestras impresiones. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado? Lo que menos te ha gustado, porque eso hará que este vídeo sea de verdadera utilidad, bueno, para la gente que no tenga claro si lo quiere comprar o si no. Vamos a pasar a la siguiente canción, a la de rock alternativo. No es que cuando sacas el plugin ya esté alterando el sonido, sino que ya tenemos el amount en el punto 5. Entonces quizás mi comentario de antes puede llevar a equívoco. En este caso no haría absolutamente nada, solo que ya el plugin de serie en su ajuste de fábrica está afectando en estos puntos. ¡Suscríbete al canal! Es muy sutil y creo que esa sutileza reside en cómo se va adaptando a cada circunstancia y a cada instante. Lo que siempre decimos, bueno, cuando tú configuras algo no pretendas que te funcione en cualquiera de las circunstancias. Entonces estos plugins que se adaptan a la señal de entrada pues son muy sutiles, muy generosos y la verdad que se agradece muchísimo. Bueno, hemos estado funcionando por esta zona y no era casualidad porque el plugin funciona en base a frecuencias, pero también en base a dinámica. Y es a partir del punto 7 del amount donde entramos en esta zona que se llama squash. Y sí, este plugin también reacciona a los cambios de dinámica. Gracias a los controles de attack y release vamos a poder tener ese control de, oye, pues que Bloom funcione en cuanto pase ese primer transitorio rápido de una caja, por ejemplo. O no, no quiero que se active con ese primer transitorio, sino un poquito más tarde. Yo considero que estos son controles muy importantes en los plugins que van en relación a la dinámica. Y esto también nos pasaba con Sud y es un control indispensable para mí y que me alegro de que esté en Bloom. Porque si tenemos unas guitarras que queremos esculpir dentro de una mezcla, pues queremos evitar que el transiente del snare, por ejemplo, excite al plugin. Por lo tanto, tendremos que abrir el attack para dejar que pase ese transiente y regular su recuperación y vuelta a la normalidad con el control release. Vamos a entrar en esa zona de squash. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos viendo cómo nos está contrayendo todos esos picos. Es decir, esto puede funcionar muy bien en un bus de batería. Según lo he probado hasta ahora, creo que Bloom puede funcionar muy bien en mezclas completas, grupos, buses, masters. Sobre todo para ese toque final, ese toque sutil, no para hacer en una mezcla un gran cambio. Por cierto, tenemos aquí estas dos bandas donde le podemos decir, oye, que solo funcione en este rango de aquí o justo en los lados inversos. Entonces está claro que tengo que ser sutil en estos sitios, pero bueno, vamos a ir a un bus de batería y lo vamos a llevar un poquito más al límite. Sobre todo en esta zona del squash y vamos a jugar con el attack y con el release. Si apretamos la señal y aquí en la zona squash se ve cómo estamos reduciendo el rango dinámico y estamos moldeando nuestro sonido más en base a los cambios de dinámica. Esto es muy interesante porque vamos a poder enfatizar algunos detalles, sobre todo de la sala, como estamos escuchando aquí ahora. Nos está aportando ese efecto glue, nos da carácter, pero no nos satura la señal. La verdad es que lo veo muy limpio y me gusta mucho. Y ahora voy a regular el mix como si esto fuese una compresión paralela. Fijaros sobre todo en ese sustain del bombo y de la caja, ¿no? Como ahora tiene una cola un poco más agradable, de sala y no queda tan seco. Y ahora, pues en vez de trabajar en base a la dinámica para buscar un efecto de glue o para comprimir un grupo de batería, lo que voy a hacer es salirme de la zona squash y voy a intentar, bueno, escuchar qué le falta a esta batería e intentar compensarla. Voy a intentar dar un poquito más de graves en la zona del bombo, voy a intentar darle un poquito más de crack ahí en esa caja y un poco más de aire también. Es muy agradable y muy sutil también. Luego en la parte de abajo, pues tenemos la calidad que la podemos aumentar. Podemos trabajar en mid-side o en LR. Podemos calibrar dónde comienza nuestro punto de squash. Eso es muy interesante porque fíjate que si tú entras a la zona squash, quiere decir que también estás dando mucho amount. Entonces puede que no te interese. Igual quieres entrar a la zona squash para afectar a la dinámica, pero no realizar tanto ajuste, ¿no? Pues me parece muy importante este control que tenemos aquí porque puede que no quieras tanta cantidad o afectar tanto en términos de frecuencias, pero sí empezar a alterarlo en base a su dinámica. Entonces, claro, igual tienes que llegar hasta aquí y dices, hombre, no, pero mía toda la cantidad que le estoy dando. Pues lo ajustas. Vamos a probarlo en una guitarra eléctrica. Creo que está un poquito embarrada en medios graves. Vamos a ver si lo podemos corregir. Vamos a probarlo en medios graves. Muy bien, muy bonito, muy limpito y muy sutil. Quizás sea una fantástica combinación o una fantástica situación para utilizar sud justo antes de bloom. Vamos a probarlo en medios graves. Guau, muy muy bien. Esto me está gustando mucho. Vamos a comprimirla un poco simplemente por jugar. Vamos a probarlo en medios graves. no quiero afectar más a la señal en términos de frecuencia pero sí quiero comprimir la más así que lo voy a calibrar desde aquí estaba perdiendo un poquito de cuerpo bueno ahí vemos en el dibujo cuando mantenemos el ratón en cada zona lo que está haciendo cómo va alterando constantemente los valores genial me gusta mucho y ahora sí vamos a probarlo en una voz como no pues hasta ahora que puedo decir efectivamente no es un ecualizador no es un compresor no es un saturador multibanda pero con estos primeros experimentos siento que bloom bueno es como un escultor de audio no que tiene en consideración diferentes características dentro del sonido y creo que es una herramienta que sirve para situaciones donde quizás hubiese ecualizado pero he usado bloom hubiese utilizado un compresor multibanda pero no he utilizado bloom quería colorear un poco la señal o encontrar ese efecto de glue he utilizado un saturador multibanda no he utilizado un compresor de bus no he utilizado bloom entonces pues tiene sentido para mí bueno tenemos la voz también un poquito colapsada algunos problemas en medios graves vamos a intentar sacarla a la luz que respire un poquito no i'm starting to feel out of place i'm falling apart what's left to say oh no i'm thinking about what you said oh no what if it's me i'm starting to feel out of place i'm falling apart what's left to say oh no vamos a entrar en la zona squash i'm thinking about what you said oh no vamos a utilizar un attack rápido un release rápido una configuración que todos conocemos no a ver cómo funciona if it's me i don't care i thought it was you i'm starting to feel out of place i'm falling apart what's left to say oh no i'm thinking about what you bueno evidentemente aquí lo estoy exagerando ahora vamos a recular i'm starting to feel out of place i'm falling apart what's left to say oh no bueno personalmente me ha encantado quiero saber vuestras impresiones ahora tras ver el vídeo cuando lo probéis creo que es un plugin que da para charla no para todos los amantes del audio y ahora que falta pues bueno ver si con el tiempo es un plugin que se queda en mi workflow en mi caja de herramientas como pasó con su o bueno pues no acudo a él no me acuerdo de él por el motivo que sea lo comprobaremos en dos tres cuatro semanas y por supuesto seguiremos hablando de él creo que es muy interesante pues estas eran las primeras impresiones de Bloom, muchas gracias por haber compartido conmigo este momento tan especial, que seguramente no era el único que tenía ganas de, bueno, ver qué era lo primero y ver cómo funcionaba cómo sonaba, así que oye muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo!